Las breves del turismo. Hoy, 14 de septiembre del 2023, en el marco del 63 aniversario de Ángeles Verdes, el secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués encabezó la entrega de reconocimientos a elementos de esta institución, reconocimiento a su trayectoria, así como a la valiosa labor y compromiso de hombres y mujeres que a diario brindan asistencia a los turistas en las carreteras del país, además de apoyar a la población en caso de ser afectada por fenómenos naturales como los son huracanes en esta temporada. Al evento asistieron Ilvia García Cacho y Alfonso García, hija y nieto respectivamente del fundador de Los Ángeles Verdes, don Alfonso García González, así como el secretario de Turismo de San Luis Potosí, Juan Carlos Machinena Morales, en representación de su señora madre María Mercedes Morales, quien formó parte de esta institución. Al participar en la entrega de distintivos Green Key y constancias de clasificación hotelera a establecimientos de Camino Real Hoteles, Torruco Marqués resaltó que México es referente internacional en estos distintivos y en sitios Blue Flag, ya que nuestro país ocupa el primer lugar de América en estos sellos y pasó del lugar 15 al 10 en la actual administración. También el secretario Torruco Marqués acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la toma de protesta de Delfina Gómez como nueva gobernadora del Estado de México. Juntos trabajarán para continuar haciendo del turismo una herramienta de reconciliación social. En Sectur recibió la visita del excelentísimo señor Inghan Kemultug, embajador de Turquía en México, al director general de Turkish Airlines en México, Ertan Aipay, y al director de ventas de la aerolínea en nuestro país, Musa Oskar. Conversaron sobre la importancia de impulsar el turismo y la conectividad aérea entre ambas naciones. Hoy conmemoramos el 199 aniversario de la Federación del Estado de Chiapas y el 11 aniversario como pueblo mágico de Metepec en el Estado de México, el día de la charrería, expresión artística y esencia de la cultura nacional y considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. También aprovechamos para felicitar a todas y todos los locutores de nuestro país hoy en su día. ¡Felicidades!